Esta es ahora la línea de frente. A este lado, los guerrilleros de la autoproclamada República Popular de Donex. Al otro, a apenas 5 kilómetros, el ejército ucraniano. Pero antes que comenzase la guerra, esta era una de las minas más importantes de la zona, de la que vivían muchas familias del barrio de Uctyabriske. Hoy, los rebeldes los guían por sus ruinas, minadas y bajo la amenaza constante de los cohetes ucranianos. La mina se encuentra en una de las calles más peligrosas de esta guerra, Stratonatov. Al norte, el frente del aeropuerto. Al oeste, el frente de pesque. En medio del fuego cruzado ha quedado este cementerio, el principal del barrio, ahora zona vetada, al alcance del de los francotiradores y totalmente minado. A su lado, muerto, un monasterio masculino que está totalmente destruido por las bombas. Desde las posiciones ucranianas se ha castigado duramente, no solamente las líneas de los separatistas, sino el barrio en su conjunto, una zona civil y sin presencia guerrillera, donde apenas queda gente joven. Todos los que pudieron marcharse hace tiempo que lo hicieron, ahora solo quedan los pobres entre los pobres. La gran mayoría, ancianos, con miseras pensiones de 2.000 rublos, apenas 26 euros, que no alcanzan para pagar nada en la región, cuyo comercio está extrangulado por el bloqueo ucraniano al sistema bancario. Personajes como Natalia aparecen como fantasmas entre las ruinas. Ella, como todos aquí, no se marchó porque no pudo, no tiene otro lugar a donde ir. Aquí cuida de sus vacas, dos de ellas ya no dan leche por el estrés de la guerra. Natalia tiene la desgracia de vivir en la calle Stratonatov, la última línea de casas antes del frente. A apenas dos manzanas de la calle Stratonatov y a tan solo 8 kilómetros de los morteros ucranianos está la escuela número 41, destruida por las bombas de manera estructural vacía y arrasada. La escuela 41 es el ejemplo perfecto de lo absurdo y criminal de esta guerra. En ella no ha habido nunca ningún objetivo militar, pero ha sufrido más de 20 impactos directos de cohetes grados, morteros y proyectiles de tanque. Mijail, un ex minero ya retirado, es uno de los varios voluntarios que apuntala los techos, arregla los destrozos y limpia los cristales rotos. Con él comprobamos que todos los impactos vienen de manera inequívoca desde las posiciones ucranianas. Algo quizás insignificante en el desastre que supone la guerra, pero revelador de lo estúpido de la misma es este aula. La clase de idioma ucraniano, destrozada por las bombas de un ejército que niega haberlas lanzado. Aquí están todavía los vestidos tradicionales ucranianos, los libros de lengua o el retrato del poeta ucraniano más universal, Tarashevchenko, que parece mirar con disgusto el horror en el que se ha convertido su patria. La clase de idioma ucranianos, destrozada por las bombas de un ejército que apuntala en el que se ha convertido su patria. Un pequeño, por ejemplo, que parece amar a la guerra. Vecinos y compañeros de este horror son los habitantes de la conocida como Casa Más Peligrosa, un bloque de viviendas que ha tenido la desgracia de recibir más de 40 impactos directos. En estas viviendas, habitadas por ancianos en su mayoría, no hay agua potable ni gas y la electricidad va y viene según los impulsos de la guerra. Pese al peligro constante y a las dificultades para moverse en esta zona, sigue habiendo solidaridad entre los habitantes de Donex, gente desinteresada que arriesga sus vidas para ayudar a los que nada tienen, como Ana y Antón, de la ONG Ayuda Ciudadana, que reparten comida y medicamentos a aquellas personas que no pueden salir de sus casas. Como es el caso de esta familia, con una hija con síndrome de Down que no puede salir a la calle ya que cae presa del pánico. Las pensiones no han sido pagadas por el Estado ucraniano desde hace más de un año, ahora las autoridades rebeldes han comenzado a pagarlas, pero el importe es tan miserable que no alcanza apenas para alimentos básicos, mucho menos para reparar cristales y ventanas destrozadas, muros derruidos o tejados hundidos, algo dramático cara al próximo invierno. Música Valentina es otra de las miles de personas que dependen de la ayuda humanitaria. Con más de 80 años, esta anciana enferma del corazón necesita pañales, medicamentos para su cardiopatía y alimentos. Música Este barrio ha perdido a la mayor parte de su población. De las más de 30.000 personas que vivían aquí antes del comienzo de la guerra, ahora tan solo quedan 5.000. En los momentos más duros de la batalla, apenas 300 personas residían en sus calles. Prácticamente cada calle ha sido bombardeada, 80 viviendas están totalmente destruidas y el exodo de la población ha llevado a que los amigos de lo ajeno aprovechen para entrar en viviendas vacías. El ejército de la autoproclamada República de Donetsk y la policía, refundada con aquellos que no obedecieron las órdenes de Kiev al comienzo de la protesta, patrullan las calles, algo insuficiente ya que este es un tema secundario para unas autoridades centradas en ganar la guerra. El rechazo al gobierno de Kiev es, en estas castigadas calles, algo mayoritario, pero no por ello el apoyo a las nuevas autoridades es total. El hartazgo de la guerra y los incidentes con milicianos llevan a muchos a rechazar la idea de una república independiente. En esta vivienda de la calle Marshala Tsukova, la pasada noche, un pequeño proyectil, una granada, golpeó a sus vecinos desde un ángulo que hace imposible que sea del ejército ucraniano. Los vecinos culpan de ello a las fuerzas separatistas. La explosión de madrugada hirió a tres vecinos. Una mujer de avanzada edad está en el hospital tras necesitar de una intervención quirúrgica. ¡Suscríbete al canal! ¡Mucho más cerca de la línea de frente está la mezquita más importante de Donex, que ha sido alcanzada en una decena de ocasiones por los proyectiles ucranianos. Hoy es viernes, el día más importante de la semana para los musulmanes, pero la mezquita, antes abarrotada, luce hoy desierta y triste. La sala principal, agujereada en su cúpula por los proyectiles, ya no recibe a los fieles. Los pocos que vencen al miedo de orar a cinco kilómetros de los cañones, son ahora muy pocos y apenas llenan un pasillo estrecho y oscuro. Abandonamos este barrio sabiendo que la gente que aquí se queda afronta la guerra cada día. Pese al alto el fuego y a las promesas de paz, la realidad de estos vecinos es que las primeras bombas que vuelan cada vez que se reactiva el conflicto caen sobre sus cabezas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!